Ahora vamos a empezar a hacer una serie de prácticas alrededor de lo que sería como el render, ciertas características, la diferencia clara entre normales, desplazamiento y mapa de relieve para generar textura, ya visto para el render, no como un sistema de hacerle un baking a los maps para exportarlo, para poder montarlo dentro de un ambiente para videojuegos, sino que es ya utilizar el tipo de sistemas de normal maps, de ambient occlusion o los diferentes tipos de características para poder hacer un trabajo alrededor de lo que son los objetos. Entonces vamos a mirar ese tipo de ejercicio y vamos a empezar a ver ciertas características propias de lo que sería trabajar con esto, con unos primeros pasos para la exportación. Sobre esto aquí tenemos una escena muy básica, tenemos en este caso unas tres esferas que las podemos encontrar de una manera facetada, tenemos que en un nivel digamos que de poligonización bajito, precisamente para encontrar y revisar varias cosas. Primero que nada vamos a ubicar o a determinar en este caso un tipo de material para cada uno de estos, vamos primero que nada a especificar hacia cual tipo de característica vamos a presentar, un momento aquí, vamos a crearle aquí una anotación, que le vamos a llamar a pencil displacement, este, pues digamos que a este le vamos a aplicar el concepto del displacement, a este le vamos a aplicarle el concepto del normal mapping y a este le vamos a aplicar el concepto del bump, pues claro ya con eso luego vamos a ver ciertas características aplicando el material difuso, pero en este caso cada vez que hacemos vamos a ponerlo en un stop, un momento para que no tengamos que hacer esto nuevamente y no que lo hacemos cada vez que lo necesitemos realmente, entonces vamos a aplicarle cada uno, botón derecho, material nuevo, Arnold y una I standard surface, que es normal, tal cual, definido con esto, ya vamos a ver ciertas características, luego aquí vamos a aplicar nuevamente otro, new material, cada uno es diferente para que pues obviamente podamos ver las diferentes características y aquí vamos a asignarle el nuevo material, Arnold, ahí está la I standard surface, que es lo primero que vamos a ver, o sea vamos a ver acá activar resolution gate y vamos a ver bien un primer elemento que es el concepto de lo que es el facetado, el elemento como tal de la geometría, uno de los grandes problemas que tenemos es tener demasiada geometría y pues obviamente no depender necesariamente de la previsualización que genera el smooth en Maya, lo podemos trabajar desde el render y no desde meter más geometría, donde vamos a trabajar eso, aquí vamos a encontrar en el attribute editor, donde yo tengo el objeto, aquí hay una pestaña que dice Arnold, vamos a buscarla, dentro de esto vamos a encontrar varias cosas incluyendo conceptos como esto, es importante esto, porque esto es lo que me permite definir inclusive si van a ser visibles o no cuando se haga un render, eso va a permitir que exista cierto grado de proyección del render, que esas prácticas las vamos a ver, sobre todo para luego hacer los pases de render, que son sumamente importantes para lograr un resultado específico, que eso lo vamos a ver con otro tipo de ejercicios, pero además de eso vamos a ver uno que nos interesa que es el subdivision, como ven acá, dice que el tipo de subdivisión es None, vamos inclusive a mirarlo acá, por el momento no nos vamos a preocupar del grano, todavía no hemos corregido las características de ninguno de los dos elementos, entonces vamos aquí a seleccionar este, vamos a mirar acá que dice None y None, entonces vamos a trabajar sobre este y le vamos a decir que acá vamos a cambiarlo a Cat Clark, que es un tipo de subdivisión que me permite generar una serie de iteraciones, que voy a hacer las iteraciones, este va a tener el Cat Clark y voy a ampliarlas para poder empezar a mirar que es lo que hace el concepto de la subdivisión sobre el área visual, como podemos ver este de acá no tiene ningún tipo de subdivisión, mientras que este de acá está generando un concepto de subdivisión, ahí es cuando uno puede empezar a pensar, bueno que significa esto, que acabamos de crear, acabamos de crear una especie de interpretación de geometría, pero solo y exclusivamente desde el render, sigue teniendo la misma cuenta de geometría, nosotros vamos aquí por display, le vamos a decir aquí en show, en este caso sería object display, no sería aquí en general display, le vamos a decir acá, esto es polygon count, que vamos a ver que la geometría se sigue conservando con las lógicas que tenemos, en este caso tenemos 100 caras en ambos, pero la visualización que tenemos acá, como lo pueden ver, es totalmente distinta, que quiere decir esto, que está generando una subdivisión debido al nivel de iteración que está planteando, y esto cómo funciona, cómo funciona a su vez, qué significa esto, supongamos que tenemos acá, vamos a utilizar aquí, le vamos a decir a esto, por ejemplo, que tenemos esta cara, cuando hacemos un subdivisión 2, lo que él está diciendo es que esta cara que tenemos aquí, en nivel 1, lo que hace es subdividir esta cara visualmente en dos partes, y en subdivisión 2 es que va a subdivisir posteriormente cada una de estas partes, otra vez en dos partes, y así progresivamente, claro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque posteriormente eso puede significar un gran problema en términos de desarrollo, pero, porque pues igual sigue consumiendo procesamiento, pero nos ahorra un proceso muy interesante, porque yo puedo trabajar con un nivel relativamente bajo de poligonización, y saber que voy a encontrar una iteración muchísimo mayor, como si estuviera en smooth, aspecto que es fundamental y muy importante para mejorar la calidad de los procesos, entonces bajo esa lógica vamos a empezar a trabajar con en este sentido, entonces por el momento lo que vamos a hacer es que, tomando en cuenta eso, vamos a retirar acá, tenemos por acá nuestra, nuestro gris pencil, este gris pencil lo vamos a abrir para quitarlo, desactivarlo, vamos a borrar todo esto, no lo necesitamos en este caso, y pues vamos a seleccionar nuevamente el objeto para entenderlo, entonces aquí la diferencia entre un catclar y un subdivisión en no, es importante tenerlo en cuenta, es una cosa de las primeras cosas que vamos a trabajar, entonces obviamente, pues vamos a manejar por el momento un nivel de subdivisión un catclar, por ejemplo aquí vamos a hacer un render teniendo un catclar de 1, entonces aquí tenemos 1 de 2, y vamos a dar un play, entonces aquí vamos a ver también otras características, así que logramos ver un poco el facetado, como pueden ver, pero pues digamos que eso funciona bastante bien, ¿para qué se utiliza eso? cuando nosotros vamos, ahorita vamos igual de todas maneras a trabajar los niveles en 2, y lo que vamos a hacer con esto es que cuando tengamos las características, vamos a mirar las diferencias entre un catclar o colocarle simplemente un 2 o un 3, por ejemplo, para el displacement es mucho más recomendable subir más el nivel de subdivisión porque el displacement si genera una construcción tipo canal alfa, eso que quiere decir que se percibe una restitución de la geometría a diferencia de lo que vamos a ver acá, entonces vamos a trabajar primero con este, a este le vamos a aplicar el pod mapping, yo puedo encontrar en diferentes en diferentes partes, puedo encontrar materiales o paquetes, packs de trabajo que tienen que ver con características digamos que de paquetes normales, de desplazamientos y de difusos, entonces por ejemplo acá tenemos un pack que descargamos, afortunadamente digamos que se puede encontrar este tipo de packs, y tenemos diferentes tipos de características, entonces estos paquetes la mayoría, muchos son de uso libre, entonces vamos a encontrar por ejemplo rock, y vamos a encontrar roca en 4 niveles, tenemos el difuso, el original de color, este es por ejemplo en este caso el mapa desplazamiento, este es el mapa difuso, el normal y el de relieve, pero si miramos acá en otros paquetes por ejemplo acá, entonces aquí tenemos las diferentes características, el difuso, el mapa de relieve, el mapa de normales y el smooth, puedo utilizarlos para hacer desplazamiento con este y aplicarle también el smooth, o este de normales, pero eso depende de como lo vayamos a utilizar y depende mucho de las características como se va a manejar, entonces digamos que teniendo cualquiera de estos mapas vamos a utilizar uno de estos mapas para aplicárselo inicialmente a esto y para ver la diferencia entre un mapa de normales y el mapa digamos que de grises que maneja, entonces para este vamos a aplicar el mapa de relieve que sería el clayboard height, y vamos a ubicarlo acá, vamos a hacer clic en este que es el checker para vincular lo que sería, en este caso digamos que vamos a crear un nodo de render aquí en color, hacemos clic en este, creamos un render node, vamos a ir a buscar un archivo y en este archivo pues vamos a buscarlo en nuestra carpeta, que es donde la tenemos ubicada entonces vamos a trabajar sobre esta lógica, vamos a trabajar acá, subir otro nivel model, aquí estamos, modelado 3D que es donde estábamos, vamos a entrar en el paquete que descargamos y vamos a trabajar por ejemplo con este que es el que nos genera el material para el mapa de relieve bajo esta lógica, claro cuando uno lo ve, aquí uno ve es la textura, entonces que vamos a aplicarle con la textura, vamos a aplicarle lo que sería el difuso, este es el material que nos daría el material difuso de la textura, ya ahorita lo vamos a ver, los tres van a tener el mismo material pero lo vamos a trabajar con características diferentes con respecto a lo que es el desplazamiento inicialmente vamos a empezar con el mapa de relieve, o si no queremos aplicar la textura y uno quiere ver los resultados solamente en blanco, que simplemente le decimos botón derecho de la palabra color break connection, cual es la parte que a nosotros nos interesa dentro de la i de standard surface, vemos lo que se llama geometry, en geometry lo que vamos a hacer es en este caso aplicarla aquí donde dice band mapping y hacemos clic buscando el mismo archivo y vamos aquí donde dice file y le decimos que nos busque, en este caso volvemos al mismo punto y entramos en este aquí podemos volver al material, estamos hablando del band mapping, que es en este caso el que estamos aplicando, ya vamos a ver una serie de características también que toca tomar en cuenta entonces cuando nosotros digamos que seleccionamos cualquier objeto aquí en el standard surface, aquí en base que tenemos el color, pues vamos a dar un color blanco para que nos de mayor percepción de que es lo que estaríamos viendo y ya vamos a ver qué características nos implica el ver cada uno de estos elementos, vamos a tratar de verlo en estos dos iniciales que son los facetados a este le vamos a aplicar lo mismo, vamos a ir acá a un material blanco, vamos a geometría, vamos aquí en band mapping, buscamos nuestro material que sería en este caso este que es este material que tiene una lógica diferente de presentación, aquí ya la podemos ir viendo más o menos las características por eso activo yo el material número 6 entonces bajo esta lógica vuelvo aquí donde dice BAMP, pero aquí lo voy a aplicar TANGENT SPACE NORMAL mientras que acá tenemos este trabajo, o sea cuando hacemos clic en este cuando venimos aquí a buscar, simplemente lo dejamos en BAMP este en este caso si lo vamos a aplicar diciéndole TANGENT SPACE NORMAL entonces aquí podemos ver como una aproximación de lo que se va a ver pero cuando ya le vamos a dar, es el render propiamente, o sea cuando yo ya hago el trabajo de render es que vamos a ver las diferencias entre los dos tipos de materiales, cosa que es importante tomar en cuenta y ahí va a entrar a ser importante y valorable este tipo de elemento acá que tenemos, que es el DIPT que tiene que ver con la forma en la que se va a manejar, a mayor profundidad pues obviamente mayor relieve se va a visualizar y responde a las direcciones de las normales nosotros lo mantenemos como un BAMP, pues obviamente tiene ciertas características si lo vemos, digamos que de otra manera, pues va a tener otras características aquí va a activarlo este y va a darle mayor profundidad al en el que le estamos aplicando las normales que sería este en este caso mientras que en este mantenemos lo que es el BAMP mapping o mapa de relieve que es diferente al que estamos trabajando como mapa de normales propiamente entonces teniendo esto ya, digamos que asignado aquí tengo eso, lo puedo trabajar también, ustedes ven que aquí la diferencia es grande cuando trabajamos con este tipo de dinámica la vemos acá en la previsualización, pero eso no es lo que nos interesa de la previsualización sino que vamos a trabajar sobre esto si uno quiere cambiar de archivo, por ejemplo en este caso si quisiéramos trabajar con otro de los archivos vamos a mirar otra de las placas, por ejemplo, este puede ser o por ejemplo este tenemos acá diferentes tipos, digamos que de elementos que pueden ser interesantes tener en cuenta o stone, aquí tenemos stone normal este puede ser un archivo interesante y aquí vamos otra vez vamos a seleccionar este objeto y a este también le vamos a mirar, o sea uno puede tener diferentes tipos de características buscarlas aquí por ejemplo que fue esta, le decimos open aquí tenemos las diferencias que hace cada uno frente a esto, cierto, que hace en términos globales nos está mostrando dos tipos diferentes de relieves pero que hacen ellos a diferencia, digamos que de el concepto de lo que sucede con el por ejemplo con el mapa de desplazamiento aquí ellos no generan nuevos elementos como tal pero si vamos a ver algo acá que tiene que ver con las características que tienen estos cuando encontramos en el shape una reducción o no si nosotros le quitamos el none vamos a ver aquí digamos que una característica que es importante tener en cuenta y es el hecho de que yo puedo llegar a tener una previsualización y aquí vemos ya el facetado y se reduce la calidad del mapa de relieve o del elemento que estoy trabajando entonces como pueden ver si es muy importante mantener ese tipo de digamos que de manejo aquí vamos a ver por ejemplo el nivel de detalle voy a guardar aquí en el snapshot y voy a ver activar el catclar y tomamos un snapshot entonces si yo tengo este por ejemplo puedo ver la diferencia radical que hay entre un subdivisión sin subdivisiones en el Arnold de render y el subdivisión en catclar dos cosa que digamos que si nos da un rendimiento diferente y la percepción que se genera alrededor de esto vamos a ver que sucede si aparte de eso decido cambiar el concepto de la iluminación entonces si yo decido que la luz va a tener algún tipo de incidencia que esa es la diferencia entre los normales y el mapa de relieve de una manera práctica yo puedo hacer cambios con respecto a cierto tipo de características yo puedo hacer unos cambios que tengan que ver con ciertos tipos de aspectos de la luz o puedo hacer cambios que hablen de otras características entonces por ejemplo voy a cambiar esto voy a eliminar esa luz y voy a crear un Directional Light y ya hemos visto pues que las características del Directional Light son importantes vamos a verlo de esta manera a funcionar esto aquí activamos lo que son luces nos vamos a dar cuenta de digamos que del valor que tiene esto ya en términos de incidencia si como podemos ver aquí ya vamos a ver como funciona esto en términos de incidencia y sobre todo lo que nos va a implicar en el render final aquí vamos a darle una característica nueva aquí está haciendo el render digamos que en automático vamos a volver acá a Arnold Render Viewer y le voy a dar play esto es lo que estamos viendo en este momento nos permite identificar ciertas características guardamos otro nuevo snapshot que es este si cambiamos la incidencia de la luz tendríamos digamos que otra lógica totalmente diferente que es la que nosotros tenemos en este caso ya podemos ver como el relieve se mantiene como nos da otra forma de visualización de la luz pues se vuelve importante tener en cuenta que es lo que yo voy a manejar por ejemplo entre lo que es el concepto de las normales versus el concepto de lo que sería la característica inicial de trabajo de lo que sería una primer esquema de luces que ya luego vamos a ver ciertas características frente a las luces pero ya con esto tenemos un primer punto de partida de la diferencia que hay entre este tipo de mapas que son los mapas de normales que están en esta figura con el mapa de relieve que tenemos en esta figura y ahora para aplicar el displacement en nuestra última esfera que sería este vamos a ver un cambio milagroso vamos a ver como realmente cambia pero vamos a mirar varias cosas uno la iteraciones habíamos colocado mínimo tres la idea es que puede ser entre cinco y seis ya por encima puede ser muy complejo pero depende mucho del tipo de material que hayamos a seleccionar o del tipo de grabado siempre va a ser en tonos de gris igualmente pero igual puedo aplicárselo de una manera práctica entonces vamos a colocar aquí las iteraciones cinco igual vamos a ver las diferentes iteraciones que nos va a cambiar y vamos a ver estos valores esto que está acá dentro del shape de la esfera va a ser muy importante tenerlo en cuenta pero para poder encontrar eso y el mapa de desplazamiento no trabajamos por donde está empatando el concepto del bond mapping en estos que ya le hemos visto que se identifica específicamente por el geometría del standard surface y lo podemos encontrar teniendo en cuenta esto y cambiándole la característica para que tenga tangent space normal o para que tenga el bump simplemente como un tipo de relieve en el caso del displacement map vamos a ir a Hypershade que es este ventanita que tenemos acá y vamos a buscar en este caso hay standard surface número siete y le decimos botón derecho graph network aquí nos muestra la la configuración de la navegación del material del shader como el que tenemos hacemos click en él en lo que tiene que ver con el shading group y aquí vamos a encontrar que aquí es donde aparece la vinculación al material del displacement vamos a hacer aquí un enlace nodo de textura nos va a decir ok vamos a encontrar aquí este concepto de la escala importante tenerlo en cuenta pero el que necesitamos nosotros tiene que venir por acá en este caso vamos aquí a colocar esto pero por el momento también voy a sacar el render video acá para que no nos estorbe demasiado entonces que necesitamos acá aquí estamos viendo la geometría vamos a ubicar donde están los archivos y dentro de la carpeta que teníamos vamos a ubicar por ejemplo en este caso este por ejemplo eh puede ser esta que tenemos acá con alta resolución o en png puede ser para tener una mayor calidad podemos tener esta de muchísima mayor calidad pero entonces todos estos detalles pueden llegar a ser molestos tenemos una textura de ese estilo puede llegar a ser pero esta es manejable tiene un nivel de resolución suficiente le decimos open que va a pasar acá vamos a tener varias cosas que ten en cuenta uno pues obviamente aquí tenemos el displacement shader una de las variables que podemos tomar o editar sería la escala que significa esto porque pero vamos a ver porque la escala no la vamos a tocar pero vamos a hacer un ejercicio de cómo se ve así se ve el displacement map como pueden ver suceden cosas es decir se ve sin necesidad de toda la geometría interpreta los valores de blanco gris y negro dentro de esa característica si yo llego y escalo esto por ejemplo a 4 suponiendo y articulamos va a pasar esto se va a explotar pero miren que se queda dentro de una característica de un tamaño que significa esto vamos a volver aquí a la escala en 1 voy a tomarle a esto un snapshot aquí voy a volver a este no va a importar tanto la escala por este lado que necesitamos nosotros tomar aquí vamos a tomar dentro de la navegación del graph network el displacement aquí tenemos toda la caracterización del displacement que nosotros queramos si es lo que necesitamos pero nosotros realmente necesitamos es las características del objeto tradicional nosotros tenemos acá estas pero necesitamos el objeto no la textura no el shading sino nuestro objeto es decir el shape que lo tenemos acá que es donde se viene el concepto de la iteración si yo le reduzco a esto la iteración por ejemplo tomemos un snapshot de este lo tenemos acá le damos registrar vamos a ver la diferencia entre lo que sería una resolución de subdivisiones de 3 a una subdivisión de 5 esta es la de 3 entonces tendríamos la de 3 tenemos la de 5 como pueden ver hay mayor nivel de detalle entre mayor nivel depende mucho de lo que hayamos hacer pero volvamos otra vez a nivel de 5 ahora qué significa estos valores que tenemos acá aquí tenemos el height este height lo que hace es darnos una especie de escala entonces nosotros tenemos la escala voy a cerrar por el momento digamos que minimizar esto nosotros tenemos la escala por ejemplo el height lo tenemos en no sé en 4 esto es lo que está pasando multiplicamos al multiplicar aquí aquí el valor digamos que tenemos en el caso del shader que es el shape lo tenemos en 4 pero la escala que tenemos es de 1 él multiplica ese valor por 4 como si tuviésemos el determinante interno entonces claro llega y se ocupa de esta forma qué es esta forma es el bounding box qué es el bounding box es la forma que contiene de términos globales el shape general de lo que sería el objeto dónde encontramos eso van a encontrar eso que normalmente cuando nosotros tenemos un objeto siempre tiene que tener una geometría base como una especie de espacio lógico en object display van a encontrar aquí en drawing over rights que tenemos aquí lo que sería el nivel de detalle el bounding box que aquí lo encontramos o el full que es básicamente la geometría ya el cálculo interno entonces cómo funciona Maya aparecen todas estas pestañas tiene unos niveles de construcción entonces hay un espacio que habita y ya una conformación específica de lo que son las cantidad de caras que tiene ese espacio internamente y de qué manera están configuradas y qué materiales soporta esa es la manera en la que funciona y aquí están diciéndose existe la posibilidad de abrir una geometría entonces tenemos esas características pues obviamente yo lo puedo desactivar solamente era como para visualizarlo pero qué nos vamos a hacer con esto aquí es donde entra el bounce padding como ustedes pueden ver acá nosotros tenemos esto encerrado por decirlo así si mi escala es muy grande pues obviamente va a estallar supongamos que yo quisiera abrirlo qué quiere decir el bounce padding es una acción booleana que significa que cero es apagado no puede salirte de esa caja y uno es prendido es decir puede traspasar los niveles de esa caja entonces si yo tengo acá esto en uno voy a guardar aquí el snapshot aquí lo tenemos al final la caja y le decimos que lo vuelva a renderizar vemos que rompe los valores de la caja entonces ya no es necesario tener digamos que esa limitación eso hace que yo pueda jugar con ciertas características por ejemplo puede servir mucho para poder hacer tipos de árboles vegetación cosas de ese estilo de una manera más orgánica y no tengo que estar tan pendiente de los detalles que se van a dar pero si yo le coloco a esto por ejemplo un nivel bajo es decir por ejemplo 0.5 y lo va a multiplicar guardo el snapshot le digo otra vez que lo restaure y aquí tenemos un valor muy diferente entonces depende muchísimo de lo que nosotros estamos queriendo lograr es decir entre esto y lo que tenemos en pantalla pues obviamente es muy diferente tendríamos que pasar de la visualización a un nivel de detalle distinto pero yo puedo trabajar con este yo puedo trabajar con una altura de 2 por ejemplo volvemos a renderizar tenemos ya otras características muy diferentes ya tenemos aquí un valor no tenemos tres valores digamos que diferentes frente a lo que implica ahora como lo utiliza uno pues obviamente yo puedo trabajar con diferentes tipos de valores en este caso depende de lo que estoy buscando y viene el escalar 0 value que es básicamente el tono de gris normalmente lo dejamos en punto 5 que es el tono de gris que nos da el punto intermedio básicamente queriendo obviamente trabajar a menos que es una textura excesivamente contrastada es un punto en el que quiero tener el tono de gris y activamos el auto bam que es básicamente una depuración un refinamiento de lo que sería el objeto aquí ya tenemos una caracterización muchísimo mejor no tenemos estallado el objeto podemos trabajar de una manera práctica con lo que es el resultado y nos va dando una confiabilidad de la textura entonces como pueden ver tenemos acá un elemento interesante si nosotros acercamos digamos que este objeto las subdivisiones que hemos hecho las caracterizaciones que hemos hecho nos permiten empezar a pensar que existe un tipo vamos a cerrar aquí que la memoria se me ha un poco aquí nos está dando ya la caracterización podemos ver el nivel de detalle que puede llegarse sin necesidad de haber creado geometría y que obviamente ayuda muchísimo a poder hacer un flujo de producción de la parte de geometría es muy práctico para un render de visualización funciona muy bien no todos los programas en términos de digamos que de captura en una consola permiten los motores de videojuegos cargar displacement por eso se utilizan más los mapas de normales porque simulan de lejos perspectivas volúmenes pero no van a crear mayor cantidad de procesos de renderizado ya obviamente el Unreal en niveles más altos o el CryEngine si permiten un displacement pero pues obviamente para render de visualización como el que tenemos o esa caracterización funciona bastante bien entonces ahí ya podría tener unas características muy muy potentes o sea si yo quisiera aplicarle a esto ya en el base vamos a buscar una textura pero en este caso digamos que aquí no lo vamos a hacer de esta parte vamos a darle control Z aquí en color no en weight sino en color le decimos file y buscamos una de nuestras texturas la parte del difuso el material difuso que hasta allá también lo acompaña por ejemplo aquí no lo avisa que es este por ejemplo que es esta pues obviamente el resultado que vamos a tener aquí simplemente la está colocando previsualizándolo sin el displacement pero en el momento en el que nosotros hacemos la carga va no solamente a tener el displacement sino también la textura difusa cosa que ya obviamente le da todo el valor todo el tipo de material ahí ya tendríamos que empezar a bajar esos brillos que tiene acá tenemos que revisar qué tan potentes son qué tanto son lo que necesitamos que esto suceda porque pues si se vuelve algo que debemos controlar es decir ya en el manejo de la textura tengo que mirar si desactivo el peso especular es decir no quiero que sea una roca brillante entonces tengo que bajarle el peso el valor especular que tiene esto voy a activarlo aquí en tiempo real y ya vemos que los brillos desaparecen entonces yo ya no quiero tener brillos esto es el valor de lo especular si yo quiero trabajar algo que tenga por ejemplo elementos un poco más como si hubiese algún tipo de lama o hongo por encima pues puedo subirle el subsurface o si quiero algo más satinado trabajo con este dándole pesos que es como un laminado obviamente no lo quiero para una roca a menos que quiera que esté húmeda de cierta manera si quiero que brille pues tendría que tener emisión pero ya vamos viendo el valor que tiene por ejemplo el displacement map dentro de una técnica y sobre todo como puede llegar a aportar en el desarrollo de un proceso de render final para todos los proyectos que estamos trabajando que nos va a dar con el proceso y eso se va a dar